Martín, estamos, Martín, Diego, estamos con Juan Cruz Ayala, un amigo, compañero, un hombre muy joven, muy joven, por eso es uno de los motivos para convocarlo, para ver cómo se expresa la juventud. Juan Cruz es militante, ya veterano, pero muy joven, sin embargo, militante de la Simón Bolívar, una agrupación del ámbito porteño, las comunas 7, 10, 12, si no me equivoco, Juan Cruz me va a corregir si no, es candidato a legislador en la lista de Santoro, así que le damos la bienvenida a Juan Cruz a nuestro programa. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Buenos días. A este lo conozco. Buenos días, Ricardo, buenos días, compañeros, a toda la mesa, muchas gracias por la oportunidad de participar y por la invitación. Bueno, estás hablando con Martín García y Diego Carbone, ¿y quién les habla? Bueno, Juan Cruz, lo principal que se me ocurre a mí es por tu juventud, 27 años, sos el tipo más joven de la lista, si no creo, si no entiendo mal, la lista de Santoro. Por eso me llamó la atención y la pregunta un poco es hacia cómo tratamos a la juventud, y en especial a cierta juventud que se encandila con algunas luces muy interesantes, pero que se pueden apagar muy pronto, con candidatos nuevos que estallan y tienen poco vuelo. ¿Hay una juventud nueva? ¿Hay una forma nueva de acercarse a estos chicos? Bueno, Ricardo, es muy interesante la pregunta. Yo tuve la oportunidad a lo largo de esta campaña de poder recorrer muchísimos colegios, yendo a muchísimos debates, también tanto en las PASO como para ahora las generales. Y lo que me encuentro es con los pibes y las pibas que tienen demandas. Los dos temas sobresalientes son la inflación y la seguridad. Tienen demandas como puede tener cualquier franja etaria, cualquier sector hoy en la República Argentina. El diferencial es que nuestros dirigentes, nuestro espacio político, se alejó de la gente, y por consecuencia se alejó de los pibes y las pibas. Nosotros estamos hoy inmersos en exactamente el mismo desafío que tenía Néstor Kirchner en el 2003, que era recuperar la representatividad política. Y para eso hay que recuperar el diálogo con la gente. Por supuesto que hay una cosa que tiene que venir primero, que son los resultados. Si vos haces un mal gobierno, si no tenés tomás medidas para el pueblo, si no escuchás a la gente, es muy difícil retomar algún tipo de diálogo. Por eso lo que nosotros invitamos permanentemente es a una reflexión, que también del otro lado, la verdad es que nos facilitan un poco las cosas, porque son todas posturas más que extremas, son tremendas. Se meten absolutamente en todos los reductos que pueden para fijar posiciones que son completamente desagradables, ya sea en derechos humanos, ya sea en términos de igualdad de género, ya sea en economía, ya sea en cualquier ámbito. Y eso es un parteaguas muy profundo en la sociedad. La verdad es que en el diálogo, sobre todo con los más jóvenes, lo que surge es esta necesidad de votar algo nuevo, algo que no han visto. Producto de que hace ocho años la Argentina no da respuestas contundentes a los problemas que tenemos. Y eso es un problema de representatividad que el peronismo lo tiene que abordar como lo ha abordado siempre, que es construyendo comunidad, aunando a la organización de los trabajadores y trabajadoras, pero fundamentalmente dando respuestas, que nuestros dirigentes den respuesta con política pública, y si tenemos la fortuna de que nos acompañen el 22 de octubre y en el Balotage, estoy seguro que vamos a recomponer el diálogo con la sociedad. Pero yo no exindo a los jóvenes de las demandas generales. Sí particularmente tienen un componente en el cual el diálogo mediante las redes sociales, que es lo que la derecha o mi ley, digamos, ha trabajado durante muchos años, ahí sí hay un factor preponderante, pero que de todos modos no es para mí el definitorio. Lo que define a las demandas es los problemas económicos y sociales que tenemos ya hace muchos años en la Argentina. Sí, antes era el territorio, la calle, el barrio, y ahora parece ser el territorio digital, ¿no?, el de las redes, donde se libra la batalla. Juan Cruz, Martín García, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Bueno, apoyamos con fuerza al querido compañero de los irrompibles, la verdad que hay una oportunidad para el campo nacional y popular, y él lo está haciendo muy bien, el Toro, y todo su equipo. Nosotros nos remitimos a una definición de Perón, que dice, hay que hacer lo que el pueblo quiere. No es una cuestión de políticas de uno, es una cuestión de lo que el pueblo quiere. A ver qué quiere el pueblo, bueno, eso hay que hacer, ¿no? ¿Quiere alquileres accesibles? Eso hay que hacer. ¿Quiere más plazas? Eso hay que hacer. ¿Quiere tener la posibilidad de tal o cual cosa? Eso hay que hacer. ¿Necesita más plazas para tener lugares en la escuela, para todos los que quieren estudiar en la ciudad? Eso hay que hacer. Es así de sencillo. Lo hacen complicado cuando se mezclan con lo que quieren hacer los políticos, y no lo que el pueblo quiere. Hay que hacer lo que el pueblo quiere, en el primer planteo que hace Perón. Absolutamente, y le agrego a eso que para uno aspirar a conducir al pueblo tiene que pensar y sentir como el pueblo. Acá está claro que hubo una especie de divorcio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta de la política. Y la verdad que es mucho más sencillo el diálogo con los jóvenes, con los jubilados, con los trabajadores, cuando uno parte de una premisa común con el otro. Decir, sí, la verdad que la política estuvo alejada este tiempo de las demandas sociales. Y ese ejercicio tan simple, tan sencillo, abre la puerta a por ahí profundizar en los diversos temas. Bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Qué es lo que la gente quería del gobierno? Quería el canal de Magdalena para la hidrovía. Quería la libertad de Milagro Sala. Quería nacionalizar Vicentín. Era tan sencillo, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía lo que quería el pueblo. Bueno, ninguna de las tres cosas se le dieron. Es así. Y entonces nos pone en una situación de crisis al divino botón. Perdón que te corté. No, no, no hay problema. Sí, yo ahí, insisto, creo que hay que recomponer el diálogo. Y para recomponer el diálogo hay que escuchar. Yo, sinceramente, me llevo una sorpresa muy grata, porque en ninguno, ni de los colegios, ni de los diálogos en los que pude tener con jóvenes entre 16 y 18 años, salió una cuestión violenta o extremadamente definitoria. Es decir, yo voto esto convencido de que este es el futuro de la Argentina. Sino que era una cuestión contestataria. Y en lo contestatario está la posibilidad de recomponer esa representatividad. Es decir, el componente, el votante de la libertad avanza, por lo menos como lo vemos nosotros, no es 100% ideológico. Y si hay un sesgo de rebeldía en ese votante, ese justamente es el llamado que tiene que despabilar al peronismo, por así decirlo. Bien, buena hora, bienvenido. Bienvenido a toda demanda. Claro, hay un pueblo que está esperando a ser representado como corresponde. Seguro, seguro. Y eso en contra de la voluntad de decir, miren, la verdad que la sociedad se está derechizando, cosa que no es así, nos tiene que alentar a salir a buscar a la gente, ¿no? Y hablarle. En la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo clarísimo. Se logró que Jorge Macri, repito, Jorge Macri, diga en un debate que hay que derogar el código urbanístico y que hay que poner en valor el sur de la ciudad. Y eso es producto de un muy buen diagnóstico y un muy buen desarrollo de los temas en la campaña en la ciudad. Donde no hay un solo vecino, independientemente de lo que vote, que no admita que la construcción es desmedida en la ciudad, que están haciendo cualquier cosa en los barrios y que el sur está olvidado. Entonces, cuando vos tenés un buen diagnóstico, producto de acercarte, de escuchar y de estar con la gente, claramente vas a poder iniciar un nuevo diálogo con mucha más capilaridad que si damos discusiones que solo nos importan a nosotros. Plaza Ola. No resuelven nada de fondo. Juan Cruz, sé que tuviste hace poco por Chile, ¿verdad? Sí. Quería preguntarte, y además ligarlo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está, digamos, la representación y las ideas políticas, cómo están en Chile y si tienen alguna vinculación con esta suerte de derechización, podríamos decir, entre comillas, que está viviendo tanto Chile como la Argentina, o el continente incluso? Bueno, sí, es muy importante, Ricardo. ¿Cómo viste el proceso chileno, concretamente? Sí, y bueno, y quiero sumar a eso, antes de hablar de Chile, que hoy se da el balotaje en Ecuador, también es importante tener un resultado favorable en esa nación hermana. A la candidata de Correa. A ver, exactamente. A ver, es muy complejo, por lo menos para nosotros, no tamizar en todos los países de Latinoamérica la cuestión en cuanto que no existe el peronismo ahí, ¿no? Y es algo, parece sonso, pero muy marcado. Es muy marcado. Digo, en Chile o tenés organizaciones de derecha o tenés organizaciones de izquierda. Es decir, no hay una representación o que intente representar esta armonía entre el capital y el trabajo, que tiende a organizar a los trabajadores en torno a una idea. Digo, no existe. Y eso denota mucho cómo se dan las relaciones de poder. Actualmente, el gobierno de Boric está en un jaque mate, producto de que pierde la reforma constitucional, una reforma que, insisto, a mi parecer, fue un desastre como lo han manejado, y ahí tienen los resultados. Fue un desborde. Planteándole a la sociedad chilena una constitución que está muy por fuera de las expectativas o las ideas que el pueblo chileno puede tener. Digo, no definía en forma de gobierno, hablaba de Estado plurinacional, toda una cosa estrafalaria, que no tiene nada que ver con la sociedad chilena, o por lo menos con lo que piensa y siente la sociedad chilena, y de nuevo me remito a lo que decía Perón, para conducir a un pueblo que uno tiene que pensar y sentir como su propio pueblo. Y después, yo ahí vi y pude recalcar la importancia que tuvo el proceso de memoria y verdad-justicia en la Argentina, porque pude visitar muchísimos ex centros clandestinos de detención que están autogestionados por las organizaciones sociales y de derechos humanos, es decir, el Estado todavía no tiene una injerencia en eso, una sociedad completamente partida, producto de los 17 años de dictadura pinochetista. Digo, ahí pude, la verdad, ver el valor que tuvieron las abuelas y madres de Plaza de Mayo cuando plantearon lo que plantearon y todo el proceso que denotan estos 40 años de democracia. Sin ir más lejos, para los chilenos nosotros fuimos a conmemorar los 50 años de golpe y nosotros estamos conmemorando los 40 años de democracia. Conceptualmente es muy diferente y eso se ve reflejado en cómo transita la vida chile, ¿no? Muy interesante. Pero están en un proceso... Ahora, Juan Cruz, te hago una pregunta. ¿Qué deslumbra a estos chicos jóvenes a los que la reglamentación en la Argentina les ha dado el voto cuando son muy chicos? Yo, por lo menos, y supongo que los tres que estamos aquí en el estudio, recién pudimos votar cuando teníamos 22 años con el regreso de Perón a la Argentina, votando a Cámpora y Solano Lima. Pero nosotros votamos por Perón, que era lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos y que aprendimos con lo que era la doctrina peronista. Pero a estos chicos no le hemos enseñado. O tal vez no hemos aprendido nosotros. Digo, a ver, yo soy profundamente peronista, ¿no? Profundamente peronista. Y siempre, siempre, la responsabilidad se la voy a poner a la política. Siempre. Y eso me lo enseñó Néstor Kirchner. Los que tienen la obligación de recomponer el diálogo con la gente son los dirigentes políticos, son los que tienen algún grado de responsabilidad en la cotidianidad de la gente. Yo creo que a los pibes y a las pibas lo que los dilumbra es que la Argentina hace 10 años que no crea un puesto de trabajo, hace 10 años que está acá económicamente, hace por lo menos 8 años que, digo, no tenemos presidente de la República, básicamente. Estamos en una situación compleja. Y las epopeyas populares y las identificaciones políticas no son una membresía que uno renova todos los meses. Es algo que permanentemente tiene que generar un calorcito interno y tiene que ir a buscar a la gente. Yo insisto en esto. Digo, cuando hablamos con los jóvenes, por lo menos con los que pude hablar yo, no hay una demanda de ruptura ni del modelo democrático ni de los partidos políticos. Lo que hay es un grito de desesperación porque el 40% de nuestros trabajadores están en la informalidad, el 50% de los pibes entre los 14 y 20 años, el 56% está por debajo de la línea de pobreza. La situación es crítica, digo. Y es muy claro el diagnóstico. Yo no coincido exactamente con lo que tiraste porque hubo mayor empleo y lo que no hubo es un sueldo acorde con las necesidades o con las leyes. Se le hizo fácil a los empresarios que querían pagar menos y tener menos compromisos. Pero en líneas generales está muy bien lo que vos decís. Te agradecemos mucho esta entrevista, Juan Cruz. Puertas abiertas. Y todo el apoyo al toro. Igualmente a disposición. Quiero cerrar con esto que lo digo siempre en todas las entrevistas. Exijannos a los candidatos que estemos en las actividades, que demos notas, que demos explicaciones porque para eso estamos en política, para eso somos militantes políticos. Y esperemos que el 22 de octubre el pueblo acompañe como estoy seguro que lo va a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. No, por favor. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.